¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Boston Sports! Yo soy Chad y estamos aquí con otra jornada deportiva de Fall Guys muchachos Con esta nueva actualización de la temporada 4 Tenemos un trajecillo el cual es denominado el heladito Punk No sé por qué raíz, pero ahí está Tiene su gorrita esa con hélice, todo bonito Lástima que no gira, pero bueno, nosotros hacemos el giro por ella muchachos Así que vamos a intentar otra vez campeonar Otra vez tener alguna victoria, vaya ya sea en equipo o en individual muchachos Así que quédense, vamos a darle con todo y las risas no van a pasar Y aquí estamos en el round número 1 muchachos Inauguramos esta jornada con lava escaladora O slime climb como solíamos conocerlo muchachos Ya saben que es un volado Muchos de estos eventos son un volado muchachos Así es que no les aseguro nada, no les aseguro nada Podría decirles en este momento No, sí muchachos, mire yo me rifo Yo acabo esto como... Espérate, espérate, oh hijo de tu madre Yo lo acabo aquí tranquilamente No, no, no muchachos, hay que irnos tranquilos No hay que irnos leves Certeros, sobrios, ¿no? Porque si no, si empezamos a prometer Vamos a quedarle mal a mucha gente muchachos Así es que váyanse tranquilos, váyanse tranquilos Conozcan sus habilidades Reconozcan lo que saben y lo que no saben hacer Y ya, ¿no? Nos vamos tranquilos para la próxima Ándale Nos vamos bien hasta el momento muchachos Pero saben que si te caes aquí Ya, ya vale, vale Así es que les digo Aquí no tenemos que asegurar nada Ay, 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 ay Godzilla, muchacho Te iba a decir que somos Team Godzilla Pero yo ya no tengo el traje Pero ni modo, ni modo, ni modo Quedo como una especie de hermano De hermanastro ahí, ¿no? De los Godzilla muchos Como Godzilla este Ay, ay, ay Ay, ay, ay Godzilla Honorario Es lo que iba a decir Ay, güey Vamos a esperarlos a los muchachos Porque ya tuvimos Ay, güey La suerte de llegar tranquilamente Vamos a decirles Por acá, muchachos Venga Pásale, pásale Godzilla, pásale, chingao Pásale, güey Que no ves que vas a quedar fuera A ver, nada más Reverencia Godzilla Vamos a saludarlo ¿Qué onda? Eh, eh, eh No te me pongas así Que yo también ¿Qué onda? Ah Ya ves Andamos socializando aquí, muchachos Pero ya acabamos Ya acabamos Vámonos de una vez Vámonos de una vez Para clasificar de una vez Y sin más preámbulos Al siguiente Al siguiente evento Vámonos Esquiva y cae, muchachos Ya saben Esquivar frutitas Ahorita no queremos vitaminas Solo queremos llegar a la final Demonios Quedamos 10 Se clasifican 7 O sea, güey 3 de nosotros Se van a quedar en el demonio Espero que no sea Uno de esos 3, muchachos Vámonos Aguado, aguado Aquí está 1, 2 y... No sirvió de nada Básicamente Quedé en el mismo lugar Ni modo Bueno Al menos voy Voy bien Voy bien Voy bien, muchachos Venga Venga, venga Saltando Saltando sin parar, muchachos Se quedó una sandía ahí ¡No puede ser! No puede ser, maldita sandía Corre, 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 corre Sí se puede 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 ¡Clasificamos! ¿Cómo no? ¡Ay! Esto estuvo complicado Estuvo difícil Longo, eh Mira, este güey ya ni siquiera participó Dijo Ay, nos vemos Yo ya estoy Ya estoy fuera Más afuera que adentro, muchachos Vámonos a la final Final, muchachos Festival de los saltos O el reloj de la muerte Uy, tonos No, mató Nos pusieron ventiladora Ya valió, ya valió, muchachos No es por hacerme el canchero No es por decir No, ya valió Ya valió, muchachos Se los puedo decir en este momento Antes de esto Les iba a comentar precisamente Que mi trajecito Bueno, el trajecito Que está ahorita de moda En este Este que traigo puesto Que es una especie de De hélice en la gorra También una chamarra Un poquito oversized ¡Ay, güey! Ay, güey Ojalá que sea el desmadre Porque si no Vamos a tener que saltar con todo, eh Vamos a tener que saltar con todo Este está Siento O al menos así lo veo Ay, güey Ay, güey Espérate, espérate, espérate Que viene todo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está, ahí está Ahí está Es que tengo que acomodar las ideas Siento que está basado ¡Ay! Este güey ya se va Espérate, espérate Muchachos Somos hermanos Les decía que se parece a Marty McFly Muchachos Espero que este no se caiga Si se caiga Valimos Pero para una chingada Muchachos No tiembles No tiembles No tiembles, cochinada No tiembles Esta puede ser que se quede en pie Si esta se va a quedar en pie ¡Vientos! ¡Ve, ve, 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 ve No veo, no veo, no veo ¡Oh! 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 ¡Por poquito, Carlitos! ¡Demonios! Estamos solo los hermanos Muchachos Solo los brothers Los brothers ¡No! ¡Oh! ¡Ay! Pasé como ¡Ay, güey! Pasé como ¡Pinche! Tarjeta de crédito Aguado, aguado, aguado Muchachos Aguado que ahí viene el helicóptero Digo el ¡Ay! ¡No! 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 ¿Por qué me empujó tan ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Qué? Si estaba caminando en contra de ese No, eso estuvo muy ilegal Muchachos Si no quieren que uno gane Díganme de una vez ¿Para qué chingados Entro a jugar? Díganme ¿Eh? Me traicionaste hermano Me has traicionado ¡Uh! 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 Este round número 2 Muchachos Con cortocircuito Sortea los obstáculos Y dale dos vueltas Al circuito Vamos a darle con todo Vamos a hacer la de De puro atletismo Muchachos Ya saben que aquí tenemos Que es mostrar habilidad Y rapidez Muchachos Velocidad ante todo Porque si no Esto se pone pesado ¡Y arrancamos! ¡Vámonos con todo! Una vez que ya Superamos la traición De parte de ¡Hora de cabrón! De nuestro compañero De nuestro compañero Marty McFly Porque ni siquiera Me dejó terminar La idea Muchachos De que este Este Trajecito Como que está basado En esa En esa parte De volver al futuro ¿No? Que se ve bonito Ya saben que todo esto Toda esta temporada Está Tiene como estandarte El futuro Muchachos Futuration ¡Vámonos! Con cuidadito Con cuidadito Hora de este lado Hora de este lado Para volar sabroso Y vámonos ¡Vámonos! ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡Chocé horrible! ¡Chocé horrible! ¡Woohoo! ¡Aguado! ¡No! ¡Ay pinche mongos! ¡Caramba! Es que también Muchachos Uno trae su propio Acá Su propio esfuerzo Sus propias cositas Y vámonos Vámonos Eso Hay veces que no es conveniente Bueno, no es tan conveniente Muchachos Saltar en esas cosas Por mucho que les den ventaja Por mucho que parezca Que sales volando Diez mil Este kilómetros Por Por salto A veces es contraproducente Porque lo que estos carnalitos ¡Ay! ¡Ay! Lo que estos carnalitos Están corriendo Tú vas en el ¡Ah! ¡Ah! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ah! Eso Tú vas en el aire Muchachos Y eso te puede Te puede resultar Malo, ¿eh? Vámonos 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 No pisen los botones No pisen los botones Los angachos Eso ¡Uy! ¡Uy! Por poquito Vámonos Vámonos Aguanta 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 Aquí ya no las ambas Aquí ya no las sabemos Venga 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 ¡Opa! Esquivación total Venga ¡Ah! ¡Ah! Me desmayé Me di un calambre Venga Si puede Si puede Si puede Y ya estamos ¡Clasificando demonios Muchachos! Esas clases Los estiramientos El calentamiento Previo Funciona Muchachos Funciona Demonios Y así vamos a seguir Muchachos Así vamos A continuar En el siguiente evento Estamos listos Para el básquet Si lo estamos Muchachos Si lo estamos Espero que nuestro equipo También Porque hay un buen Somos un buen Y solamente Hay Siete baloncitos A ver Te va Me voy a llevar uno Muchachos ¡Préstenme uno! ¡Préstenme uno! Yo quiero jugar también Ahí está Ya tengo uno Tengo uno ¡No! Me lo robaron Me lo han robado ¡Péstenme! ¡Pérense! Oigan muchach ¡Pérense! A ver Ven aquí Ven aquí Demonios ¡Espérate! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¡El score! ¡Oh shit! ¡Voltea! ¡Oh! Eso Salvando al equipo Salvo Mira hasta donde la puse Demonios Ando con una fuerza Sin igual Agarra a la papi ¡Garra a la papi! ¡Aquí nos vamos! ¡Aquí nos vamos! Se va por la banda Ya me están persiguiendo Ya me están persiguiendo La tiene Espérate tantito Espérate tantito Aquí puedes Aquí se puede Aquí se puede Toma la pelota ¡Oh! Kobe Kobe Suelta la pelota Rayos muchachos Les digo que aquí el equipo Tiene que estar Mira ese amarillo La va a meter en su propia portería ¡Sí! ¡Ah! Esto es una maldición ¿Eh? Ya salieron ¡Ah! ¡Presta! ¡Oh shit! Ya salieron los El Twitter oficial de Fall Guys Muchacha A decir A ver muchachos Los azules Tiran En los amarillos Y los amarillos En los azules Tras explicar Cómo funcionan Los sube y baja Ahora veremos Cómo es que funciona El basquetbol Si perteneces al equipo azul Tienes que encestar La pelota En las canastas amarillas Y si estás En el equipo amarillo Debes arrojar la pelota En las canastas azules No las encestes En las canastas De tu propio color Póngase chingón O sea Tuvo que salir A explicar esa madre Y yo ¿Qué puedo decir? Si yo fui de los primeros En meter esa madre En donde no debía Vámonos 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 Quítense Quítense Uno 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 Venga Venga Se puede No hay problema Se fueron por el de mil millones Muchachos Pero podemos retacar el balón Aquí venimos los dos Venimos los dos Claro que sí Ay güey Claro que sí Ahí está Retacado el balón Vamos perdiendo Y solamente quedan Treinta segundos Treinta segundos Déjamela a mí muchacho Déjamela a mí Chila Corre 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 Ven tú Demones Ya has perdido Dos mil a cero De dos mil a siete Venga 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 Gotzi Confío en ti Papi Confío en ti Vámonos Vámonos No 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 Voy yo solito Voy yo solito Vertebrero Ya vamos Dieciséis A qué horas Metieron doscientos goles Bueno Canastas Estos güeyes Ahora que me andaba Este Convirtiendo En En una estrella De esta madre Muchachos La fallamos De Salto Desde ahí Shé Quedamos eliminados Muchachos Les digo que esto De equipos Está muy complicado Tienen que de verdad Conectarse todos Porque Ya vieron Los amarillos Andan metiendo En su propia puerta Pero bueno Bueno Vamos al round Número tres Que haya más suerte Y arrancamos Este round Número tres Con acaparadores Aquí el chiste Muchachos Es que nuestras Pelotas Se mantengan En su lugar Así que nos tocan Las pelotixas azules Muchachos Arrancamos Venga equipo Venga Vamos a darle Con todo Aguanten 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 Espérense Eso Este güey llegó Pero con Tokio Japón A ver Vamos a llevarnos Estas amarillitas Eso Se la pusimos En el ángulo Demonios Esto puede ser Vamos azules Vamos azules Venga Entre los dos Muchachos Ya los amarillos Todos se fueron sobres Así es que hay que Robarle sus Pelotix Muchachos De esto se trata Pelota por pelota Vámonos El chiste es que uno de ellos Ya sea rojos o amarillos Queden sin pelotix Muchachos No importa que se le estemos dando A los amarillos O a quien sea Oigan no 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 Muchachos Eso Eso Vámonos Vámonos Uno de ellos Queden ceros Muchachos No podemos permitir Que los amarillos Vengan a dar clases Aquí cátedra No Mejor es mejor Que se la demos Tanto a los rojos Como azules No importa Cualquiera de los dos Vale El chiste es que Eso Sácala 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 Ah Perro Ese Ah Este güey anda muy pinche En algo No Ven aquí changuito Ven aquí changuito Eso Eso muchacho Nueve segundos Véntela Véntela Ya ya Protejan las bolas Protejan ese par de bolas Con su vida Ahí está Se logró muchachos Se clasificó Demonios Creo que nunca La habíamos sufrido Tanto en esta onda Pero fuimos a jocosear Los amarillos Porque necesitaban Ser jocoseados Nos vemos En el siguiente momento Ya estamos aquí En supervivencia En la nieve Para complementar Este round Número 3 Muchachos Esperemos que haya Una suerte Pero de esas Porque en este En este evento Últimamente No nos ha ido muy bien La verdad Tenemos que Reconocer Que hemos estado Fallando Últimamente Pero mientras Muchachos Vamos a darle Con todo No vamos a darle Con todo Para poder Clasificar Y hacerlo De la manera Correcta Hace un momento Estaba intentando Pues que los últimos Dos rounds Sean de equipos Muchachos Pero no se pudo Está como que Es que el match Está muy No se No se que esta pasando Pero de repente Uno empieza A buscar La partida Y de repente No ven que Con 40 De los jugadores Ya podemos empezar Esa paso cerca La bala Demonios Y yo aquí Platique Platique Y casi nos muatan Hoy wey Y entonces Con 40 Ya se puede iniciar Acá el chanchullo El golpe Todo esta onda Y de repente Ven que Por ejemplo Hay como 38 Y ya esta a punto De iniciar Y se empiezan a salir Y es como Que desesperante Que desesperante Pero pues Ni modo Ni modo Así están las cosas Muchachos Como que por equipo Esta difícil Jugar al menos En este momento Vamos a intentar Que para el round Número 4 Que lleguemos Como campeones Podamos jugar En equipo Pero mientras tanto Avanzamos Al siguiente nivel Es la final Muchachos Nos dan la revancha Nos dijeron A ver La vez pasada Siento que nos pasamos De lanza Así es que esta vez Podrás redimirte Vamos a ver Si esta vez Tenemos La habilidad Para hacerlo Pero mientras Ay hijo de esa madre Ay me pone de nervios Me pone de nervios Porque Este En el tiempo Que he estado jugando Al menos Esta actualización Esta nueva temporada Muchachos No me habían tocado Esta final O sea Había jugado Varias finales De basquetbol Varias finales Este Inclusive esta El de correr Hasta la cima O sea Había tenido Varios diferentes Pero Ay Ya ven Yo creo que El error De hace rato Ay wey El error De hace rato Fue Este No colocarme bien Muchachos Desde el inicio La esperé Desde donde estaba Y eso yo creo que fue Algo contraproducente Pero bueno Esperemos que Que en este momento Se salga un poquito mejor Mira Se iba a caer Se iba a caer Se iba a caer Ahí estoy Ahí estoy Y es que Les digo La esperé Ese fue mi problema Bueno Al menos Es lo que siento Todos estamos aquí jugando Todos jugamos Aquí estamos todos Muchachos Ay wey Ay wey Espero que sobrevivamos Espero que sobrevivamos Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo El amigo heladito Ahí se ve sospechosón Así es que vamos a ver Si podemos Ay wey Ya vieron Es que empuja bien Loco Yo creo que aquí Lo que les decía Lo malo fue que Me quedé parado Así Corriendo en contra Del viento Muchachos Con viento en contra Pues obviamente Me iba a tirar Wey Que estaba esperando Díganme No Estaba haciendo ahí Una tontería Pero bueno Ni modo muchachos Para eso son la revancha A la madre A la madre Uy Ay Espérate Espérate Ay No Otra vez No Otra vez No De la misma Exacta manera Es que no hay Otro maldito Lugar donde pararte Ese wey fue ganador Campeón Por the foul Porque fue el último En caer Pero todos nos caímos Ay demonios Bueno Bueno Ni modo Round número 4 A ver que chingados Pasa Ahora Y arrancamos Este cuarto Y último round Muchachos De esta jornada deportiva En Turbo Foster Sports Intentamos De verdad Intentamos Jugar en equipo Bueno Que ahorita estamos En equipo Pero una De esa ronda De squads Muchachos Pero no se pudo Les dije Quien sabe Que onda Con esta Con el match El día de hoy Pero está muy complicado Muchachos Está muy locochón Esta onda Ya vimos que el amarillito Quiere ir a jocosear El amarillito Está dispuesto A la jocoseación Muchachos Si es que Hay que Hay que ponernos pilas Muchachos Hay que ponernos pilas Vámonos 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 Aquí abajo Debe haber un amarillito Asqueroso Vámonos Ahí le pegamos En un tirito Vámonos Coboró Coboró Ahí está El remate Venga Vamos Vamos De una vez De una vez Esto va a ser un fotofinish Muchachos Esto va a ser un fotofinish Maldito amarillo Vamos a parar esta también Venga Ya se paró todo Ya se paró todo Y vamos a clasificar Se acabó Clasificamos ese amarillo Les digo Pecan La jocosidad Muchachos Tienes que ser Este Consciente De que tu equipo Te necesita Y siempre los amarillos Siempre los amarillos Muchachos Vamos al siguiente evento Solo nos queda Sobrevivir Muchachos Supervivencia En la nieve No rompas el hielo No te caigas O si no Te lleva La que te trajo Demonios Aquí A ver Ponen atención Muchachos Ponen atención Es lo único Mira ahí está el cañón Ahí va a salir la primera Vámonos Ay cabrón La dejó como escupida Ahí no Vámonos Ahí está una Ahí está la otra Que hubieran echado otra Muchachos Ya sería la muerte ¿No creen? ¡Ay! ¡Ay! ¡Este wey! ¡Me salvó la vida! Mi hermanito Este me salvó la vida Mi hermanito McFly Aguado Aguado Ok viene lo bueno Cuidado Cuidado Nada más Si ponemos atención La amanecemos Muchachos Entonces Vamos a hablar un poquito De la temporada Muchachos ¡Aaah! 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 Me dice Me dice el juego No pones atención Cabrón ¿Quieres platicar? Saca un podcast Aquí vienes a jugar Aquí vienes a jugar Aquí vienes a jugar ¡Aaah! ¡Hijo de tu madre! Maldita bolita Vino sobres Sobres Con todo Contra mí Sentí un miedo Muchachos Un terror Iba a decir Nada más Estaba chida La temporada 4 Nada más ¿Cuál fue mi error? Demonios No ponen atención Pero de eso Me voy a morir Alguna vez Muchachos Porque eso va a estar Imposible Que ponga atención Pero pasamos Pasamos Con un pequeño Paro cardíaco Pero ahí ya estamos Muchachos Al lado del Voxila Como no Pasamos Al siguiente nivel De puntillas Muchachos El juego de chicos Y grandes Demones Este juego Todos aman Este juego Todos aman Aquí Todo se basa En empujar Al de enfrente Y que abra el camino A la verdad Muchachos Así que ¡Vámonos! ¡Ahora! Aquí mira Es así Es así Mira ¡Ey! A fuerza A fuerza Oh Es por acá Es por acá Yo tengo Yo sé Yo sé de esto Es por acá Se los dije Se los dije Ah A la baraja Aguado Aguado ¿Y ahora? ¿Y ahora muchachos ¿Qué hacemos? Venga Se va abriendo un poquitito Se va abriendo un poquitito Rix Ya tiramos al de enfrente Tiburón sin Tiburón sin Jujaja Eso Eso Ahora Ahora pandita Pandita Digo tú Este koala Aguado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Aquí seguimos en la bola Es izquierda Es izquierda Muchachos Ahora para arriba No, no, no Yo no quiero ser El conejillo de indias Yo no quiero ser Que alguien más lo sea Por favor Nos vamos a ¡Corran! ¡Corran! ¡Maldita sea! ¡Corran! ¡Sí! Fiel último ¡Woo! Ay Por poquito Demonio Si vieron esa tensión De estar ahí Empujando a todos No se lo deseo a nadie Muchachos ¡Vámonos a la final! ¡Final muchachos! ¡Hexagonía! Ya la hemos Ya la hemos ganado En alguna vez Yo creo que De todas mis victorias Han Han sido un par de ocasiones Muchachos La que he ganado Hexagonía Una en un evento Puro Hexagonía Y otra Pues así normal Pero Bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va muchachos Yo me suelo topar mucho Con los gües que vienen Corre y corre Y corre Muchachos Como si los fuera persiguiendo Una bruja O algo así ¡Esos son los! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Pete! ¡Oh! ¡Ah! ¡Supira! ¡Ah! Yo quería llevármela bien tranquilo Y de repente me caí ¡Ah! ¡Demonios Muchachos Pues aquí a esperar Mira Déjame irme de aquí ¿Por qué estos gües? ¡Ah! Nada más caen Y empiezan a correr Así como No sé Como pollos sin cabeza Muchachos Los dejan ahí ¡Corre! 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 Empiezan a deshacer El suelito Muchachos Ya ven Cómo caen estas ondas Aquí hay que analizar Aquí hay que ver Qué tranza Hay que Cuidar cada paso Que damos Muchachos Porque ya ven Cómo se pone esto Ahí viene Ahí viene El pinche pollo sin cabeza Caramba ¡Demonios! Y ha sido literal En algunas veces Algunos pollos Que se ponen bien Pinche locos ¿Quién sabe? Muchachos ¿Será la naturaleza Del pollo Que los hace ser así? ¿Quién sabe? La verdad No tengo Espérate Espérate Que viene para acá Este güey ¡Ah! Si alcanzó a llegar Perro del mal Y ya Ya se llevó mis cuadritos El hijo de su madre Pues ni modo Vamos al morado Eso Aquí tranquilos Bueno Al menos alcanzamos A todos Mira Es que ve Es el pollo Es el pollo Es el pollo ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Muchachos Ustedes lo acaban de ver Pinche pollo De repente empieza Como pinche loco Y piensa que ya Puedes hacer Todo el camino De la vida Mira Vamos a empezar A analizar De este lado Donde estoy Es donde hay Más espacio Así es que Vamos de este lado Y corremos de este ¿No? Ahí está Después este carnalito Viene corriendo Como loco Ya me quitó Un chingo de espacio Pero todavía Hay suficiente Muchachos Espérame Güey Deja de correr Chinga Güey Ay la madre Bueno Ya se fue A ver Todavía tengo este espacio Y a la derecha Muchachos Supongo que Hay que Ya la calabacía Ya la calabacía Muchachos Fue un gustazo Conocerlos Porque ya Valió madre A ver Cómo nos va A ver Cómo nos va Todavía nos falta Un poquito Pero creo que Del otro lado Tienen todo Muchachos La verdad No tengo Ni la más mínima idea Ay Ay Se los dije Esa estrategia Muchachos Lo he ganado Y lo seguiré ganando Demonios Lo conseguimos Qué bueno Qué bueno Que ya las victorias Se ven más En el canal Es que Creo que pasé un año Jugando esta madre Sin ganar Ni un pedo Y ahorita ya llevo Varios muchachos Eso significa Que vamos mejorando Que vamos poniendo En claro Quién es el mejor Aquí muchachos Qué bueno Nos trajo suertecita Esa Ese suetercito De colores A lo McFly Muchachos Y dos coronitas Un cambiecillo Que le sobraba Ahí a los Fall Guys Y dijeron Tómala Tómala Muchachos Qué bueno Nos despedimos De esta magnífica Forma Muchachos Ganando Otra coronita Para ahí Anexarla A nuestro A nuestro monederito Ahí de coronas Y así comprar Nuevos trajecillos Muchachos Así es que Aquí vamos a dejar Este capítulo Muchachos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo los veré El próximo lunes Muchachos Con toda la actitud Comenzando Este Con todo Para terminar las series Y todas esas ondas Así que muchachos Yo los dejo Cuídense mucho Que tengan un muy bonito Fin de semana Muchas gracias por ver Y apoyar este canal Yo me voy Yo soy Chad Hoy gané Bye